La fe y la felonía, la herencia y la energía, la jaula y la caudía, y entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor. Y puestos elegir, entre el oro y el parnazo, yo me pido ser payaso, mago acrobato, faquí, acaso un elixir, con orgiásticas burbujas, o la bola de la bruja, donde sueña el porvenir. Y así sucede, entre la fe y la felonía, la herencia y la energía, la jaula y la caudía, y entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, Amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar, amor. El siglo Dice mi boleta Yo la voy a poner para el camino Pero la mejor protesta Dice mi boleta